8.33 minutos, 50 segundos. Bueno, pues aquí está el ganador de la contienda electoral por el municipio de Centro, Evaristo Hernández Cruz. Bienvenido, Evaristo. Sí, buenos días. Agradecido nuevamente de que nos permitan estar aquí en su programa, agradecido a ti y a tu familia, este programa de la estación, y agradeciéndole a miles y miles de familias que nos permiten entrar a su hogar a través de tu programa. Muchas felicidades por este ya segunda vez que logras ser alcalde de Centro. En una ocasión no pudiste ser. En 2015. Exactamente. Ya habías antes gobernado este municipio. Bueno, lo logras ahora. ¿Cuáles han sido tus actividades desde que triunfaste, Evaristo? Gracias. Pues en principio estamos dándole forma al proyecto de gobierno, lo teníamos muy avanzado, teníamos algunas propuestas desde el 2015 y en el camino la hemos venido actualizando y prácticamente en eso hemos estado trabajando y analizando los perfiles de quienes deben ayudarnos en la, a encabezar la administración para que pueda mejorar esto, ¿no? ¿Esa es la tarea más difícil? Un poco. Porque... Debes de tener una nube de personas de, atrás de ti, este, buscando un lugar, acomodo, este, oye, yo te apoyé, oye, yo te acompañé, oye, yo le puse, oye, yo taca-taca y vaya, se pone complicado, llega el momento en que tal vez hasta amistades puedas perder, Evaristo. Sí, claro. Eso es lo que más me dolería. Es muchísima la gente que me ha ayudado hecho y que ha confiado en mí, que ha confiado en el proyecto. Hay gente que tiene muchos años conmigo. Pero, pero sí pueden entender toda esa gente que, que no pueden trabajar todos. Sí, claro. Y puede, y deben entender que, 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 bueno, no se acompaña en un camino para llegar a gobernar con él, sino para que un proyecto llegue y gobierne. Claro, y este, muchos pueden estar pensando también estar en determinada posición y luego le dices que no va ahí, que ahí va otra persona. Y también. Y ahí empiezan los problemas, ¿no? Miles de gente, Chuy, que nos hicieron el favor de ayudarnos, que desde luego muchos esperan un espacio. También, este, pues, este, no, no van a poder entrar todos. Porque yo lo que ofrezco, Chuy, es que voy a actuar de manera responsable como lo hice la vez pasada. Y desde luego, este, tratando de cumplir todos los compromisos que me fui haciendo en campaña. ¿Van a repetir algunos, muchos, o algunos de los que gobernaron contigo el municipio de Centro en la primera ocasión? ¿Puede ser? Algunos estoy pensando, este, cambiarlos en alguna otra posición donde creo que me pueden funcionar mejor. O sea, mismo funcionario, diferente posición. Que son dos o tres nada más que estoy pensando. Ah, solo dos o tres de los que gobernaron aquella primera ocasión. Solo dos o tres. ¿Todos los demás serán? Serán nuevas personas que trabajan conmigo en la administración, gente que me ha acompañado de por siempre. O que estuvieron en posiciones ahí la vez pasada, pero que no alcanzaron a tener una posición de tan alta responsabilidad. Y hay quienes te fueron leales y quienes no. Eso sucede siempre. Y también hay que darle prioridad a la lealtad, ¿no? Hay que tener una recompensa para los leales, ¿no? Sí, claro. De alguna manera. Porque esos te van a seguir siendo leales en el camino. También necesitas rodearte ahí en la administración, Chuy, de gente que sea leal, de gente que cree en ti, que esté convencida del proyecto y además que sepa la responsabilidad que no es solo del presidente, sino es del cabildo y de todos los funcionarios que van a trabajar con nosotros. Además, de todos los que trabajan en el ayuntamiento, ¿no? Ahora, este, ¿qué sabes? Este, hay muchos más empleados que cuando tú... Porque están dos niveles de empleo, ¿no? Sí. Los que van a gobernar en los primeros mandos y están los, como dicen, ¿no? La tropa, los que van a diferentes otros puestos ahí. Siempre va creciendo la nómina. De los que tú dejaste, ¿qué nómina dejaste tú ahí? ¿Sabes? ¿Te acuerdas cuántos? Como seis mil. Seis mil. ¿Y cuánto en cuánto va ahorita? Creo que va sobre siete. No tengo el dato exacto. Mil más de los que tú dejaste. Mil más. Sí. ¿Se puede manejar un presupuesto con esa nómina? ¿Se puede hacer obra? ¿Se puede trabajar con una nómina tan obesa, Evaristo? Es bastante complicado. Va a depender de la habilidad que tenga uno para conseguir recursos. Realmente, Chuy, el presupuesto de los municipios es raquítico totalmente. Los municipios en el país solo manejan el 4% del presupuesto nacional. Los estados manejan el 16% y la federación maneja el 80%. El recurso fuerte está realmente ahí. Está en la federación, ¿no? Afortunadamente, hoy tenemos un presidente que es tabasqueño y creo que va a ayudar muchísimo a Tabasco. Mucho, mucho. Desde luego, no es solo de llegar y tender la mano, sino hay que llevar los proyectos que se requieren para que se puedan hacer las obras importantes, aprovechar estos seis años, Chuy. En el caso mío, los tres años que esté, aprovechar para hacer las obras más importantes que requiere el municipio, que tiene un atraso tremendo. Regularmente cambiamos focos, tapamos huecos, manita de gato a los parques, a los jardines, pero no hemos hecho las obras más importantes que tiene el municipio. Ahorita platicamos de ello. Nada más déjame terminar con este tema con el que iniciamos, que tiene que ver con el personal del ayuntamiento. Hay gente que viene y te acompañó y quiere trabajar contigo. Y ya no me estoy hablando de los de primer nivel, sino de mucha gente que hizo talacha, pues, como le llaman, y quiere entrar ahí. Ya va en siete mil y cada tres años se aumenta esto por razones obvias. Los que están no quieren salir, los que llegan, pues, quieren entrar. ¿Cómo hacerle, Baristo, para que esto...? Bueno, yo no entiendo cómo se puede hacer esto para que no se siga engordando el aparato burocrático del ayuntamiento de centro, porque llega el momento en que me imagino que tiene tanta gente que ni tienen que hacer. Hay gente que, pues, ¿qué hace? Si hay dos o tres en el mismo lugar y simplemente fue compromiso de campaña. Voy a actuar como actué la vez pasada, Chuy, de manera muy responsable, como decía hace rato. A mí nunca se me acusó de haber abusado o excedido el número de gente que ingresara a la administración. Tampoco llegué y barrí con todos los que estaban ahí, porque tampoco eso se vale, ¿no? Entonces, tiene que ser ahí bastante equilibrado. Y te digo, lo que vamos a actuar es con la misma responsabilidad que actué la vez pasada. Este... Hace... ¿Cuándo fue que fuiste presidente municipal? 2007, 2009. Siete. En los tres primeros años del exgobernador Andrés Granier. Este... En ese tiempo, hijo, le tuviste muchos desencuentros, tanto con Andrés Granier como con Humberto Mayans. Hoy, ¿las cuáles serán diferentes con este gobernador? Yo, este... Chuy, te quiero comentarte nada más de que... Siempre, yo lo que traté fue de defender la posición de la administración. Yo sufrí una serie de ataques muy fuertes del gobierno del Estado. Y, este... Y aguanté un buen tanto. Aguanté casi un año. Que platiqué muchas veces con Andrés. Y le decía yo de dónde venían los problemas adentro. Y él, este... Nunca quiso escucharlo. Y, bueno, pues, este... También uno tiene su forma de actuar y de ser, ¿no? Entonces, este... Pues iniciamos una lucha frontal. Que a lo último, el más perjudicado fue el municipio de Isequiel. Aunque nunca dejé de trabajar, Chuy. Yo, este... Tenía mis diferencias con el gobierno del Estado. Pero yo estaba trabajando. Yo iba trabajando todos los días. Consiguiendo recursos. ¿Qué pasó en aquel entonces? Que habían recursos que yo tenía ya amarrados con la federación. En alguna secretaría. Y el gobierno intervenía y me los quitaba. Ya en la mano los recursos. De la Secretaría de Educación. Mucho dinero tenía yo. Ya amarrado. Cuando intervenía y me lo quitaban. De las áreas de... La última palanca. ¿Se lo quitaban para tomarlo ellos? No, simplemente... O para regresarlo. No, simplemente que se regresara el dinero. Hablaban hasta con el secretario de Gobernación para que se evitara que el secretario me diera el recurso. Si recuerdas, Chuy, Dios me permitió también aquel tiempo de ser presidente llegar a ser el dirigente nacional de los alcaldes del partido en que estaba en aquel tiempo. La FENAN se le llama. Y eso me permitió mucho acercamiento hasta con el presidente de la República. Aquella universidad, la Politécnica del Centro, que está en el kilómetro 20-21, que esa es totalmente una gestión mía. Esa universidad prácticamente todo lo saqué con el presidente Felipe Calderón en aquel entonces. Con él conseguí los permisos, que no me los querían dar, conseguí los primeros 38 millones para la primera etapa. Y luego aquí conseguí el terreno, 20 hectáreas que le donaron al ayuntamiento por una gestión mía también. Déjame hacer una pausa, Marito, y vamos a seguir platicando. Regresamos en un momento más. En Eléctrica Silva tú siempre encontrarás un extenso surtido y descuentos además. Con todo en plomería tu casa arreglarás y los mejores.